Al manifestar que nuestro país es el doceavo productor de alimentos en el mundo, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que por primera vez en 20 años, México tuvo una balanza superhabitaria. El valor de la venta de productos agroalimentarios será superior, es ya superior a las divisas por estos conceptos, 30 mil millones de dólares y además creciendo. Al inaugurar la México Alimentaria 2016 Food Show, el primer mandatario confió en que antes de terminar su administración, el país se ubicará en el décimo primer lugar en el mundo como productor de alimentos. Es decir, exportamos más alimentos de los que importamos. Se dice fácil, a veces no se registra. Siempre digo que a veces las malas noticias se venden solas. Las buenas y muy buenas noticias, que pocos se cuentan, no se venden tan fácilmente. Y a veces eso nos lleva a generar desánimos, frustraciones, sin darnos cuenta lo mucho que hemos logrado en diferentes terrenos como nación. De buen humor, el Ejecutivo Federal citó algunos ejemplos entre los que destacó el aguacate y el tequila. México exporta 400 litros de tequila por minuto, 400 litros de tequila por minuto. Si así se los toman, pues es porque así está, por eso luego no entendemos al mundo. También destacó que México ocupa el quinto lugar en el mundo como productor de huevo. ¿Cómo 120 millones de huevos al día podría ser o podría corresponderle un huevo a cada mexicano? Y si, bueno, ya iba la metáfora. Que eso nos debe dar valor al saber que somos productores amplios de huevo. Para que le echemos muchas ganas a lo que hacemos y nos sentamos muy orgullosos de lo que somos capaces de hacer. Con información de Araceli Rivera, Notimex.